Por malos manejos e irregularidades en la administración de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Planchiapas del municipio de Chiapa de Corzo, padres de familia pidieron la destitución del director general. En días pasados la escuela fue víctima de un robo, y pese a que los padres pidieron que el hecho se denunciara, el director se negó a hacerlo. El robo a la escuela fueron unos tanques de gas, fueron ventiladores, material de los niños, de esos pueblos que se llevaron aquí. La falta de actuar no solamente con el robo, sino que ya años anteriores no hace el trabajo de un director. El director tantito llueve o se pone mal en el lima y dice que no suspende la clase. O un maestro no vino, o dos maestros y suspende clases. Él a cada ratito suspende la clase. Los padres de familia aseguran que el director no cumple con su horario laboral, por lo que pidieron la intervención de las autoridades educativas. Al director ya se le habló, de buena manera, que se jubile, porque él ya no está apto para estar aquí en dirección. El señor director prácticamente no viene a trabajar, los días que quiere viene, se va temprano, vienen los papás a querer hablar con él, una constancia o algún problema de los niños. El señor director nunca está. Desafortunadamente no se ha podido hacer el cambio del director. No sé si le está agarrado de alguien muy importante. Yo en secretaría no sabemos, pero ojalá, ojalá y esa vez si se logre sacar al director. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.